¿En la provincia de Buenos Aires bajó la recaudación? No, la recaudación del primer semestre aumentó un 36%, la de origen provincial. La de origen nacional sí tuvo alguna merma o un ritmo un poco inferior, algo inferior al 30%, pero bueno, porque la nación también bajó impuestos, básicamente retenciones y ganancias, así que eso afectó un poco la recaudación nacional. El fondo de los cubos urbanos ya está planteado en todas las instancias institucionales que había que hacerlo, en la legislatura provincial primero, en la justicia provincial, y ya a la instancia nacional se han presentado tres proyectos de ley en el Senado, entiendo que se va a presentar otro en la Cámara de Diputados, lo hemos hablado con el Ejecutivo Nacional y hemos hecho la demanda ante la Corte Suprema. Ahora eso es todo lo que tenía que hacer la provincia, ahora ya está en esa instancia, en el Congreso que se distribuye en los fondos de origen federal, y bueno, esperamos el tratamiento legislativo para recuperar esos fondos que, como digo siempre, no son ni de María Eugenia, ni de Mauricio, y no eran de Cristina ni de Scioli, son de los bonaerenses. Nosotros hemos firmado a principio de año un acuerdo con los docentes de un aumento del 34.6%, hasta aquí la inflación acumulada es de 28,5%, por lo tanto el reclamo nos parece por lo menos prematuro. Por supuesto que siempre tenemos todos los canales de diálogo abiertos, y no es vocación de la gobernadora, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, erosionar el salario de los agentes públicos, mucho menos de los docentes, pero bueno, todavía no estaban dadas las condiciones para hacer una nueva paritaria. Sí, después de un cuatrimestre, diría yo, donde tuvimos que sentarnos a ver qué es lo que había, para no convalidar el modus operandi de lo que vimos con López a nivel nacional, desde mayo ya se han empezado a girar, lo veo en la caja cotidiana, los fondos a los municipios, y ya hay más de 600 obras en ejecución en la provincia, viales, agua y cloacas, hidráulicas para evitar inundaciones, son los tres ejes principales. ¿El impuesto a ingresos brutos es retrógrado? Retrógrado no sé, es un impuesto distorsivo, que al grabar todas las escalas de producción de una industria, no es el impuesto más sano. Sí, lo que estamos haciendo, me viene bien la pregunta para hacer una aclaración, lo que estamos haciendo es cumplir con la ley, la ley exige revaluar el valor de las propiedades que están en la provincia cada 10 años, la última se había hecho en el año 2005, así que tocaba hacerla en el año 2015, que no se hizo, así que estamos cumpliendo con un año tarde la ley. Y nada más que eso, es una cuestión estrictamente técnica, no hay ninguna automaticidad entre evaluar las propiedades y que varíen los impuestos, esa será una decisión política o no más adelante, y finalmente también legislativa, así que por ahora no hay nada de eso. Hay dos fondos específicos para municipios, uno es el de infraestructura, otro es el de seguridad, la reglamentación de los dos fondos garantiza que esos fondos sean dirigidos a esos destinos, y no hay desembolsos adicionales, más allá del anticipo inicial, del 20% para iniciar la obra, para desembolsar un peso posterior tiene que venir el municipio y rendir que haya usado ese 20% de anticipo a los destinos previstos, así que te diría que hay un control muy estricto, está funcionando con mucha agilidad, de hecho una decena de municipios de la provincia ya presentó esos avales y ya recibió el segundo desembolso en el mes de julio, así que estoy muy contento con la evolución de ese programa, porque realmente se están traduciendo en obras y no en gastos que uno después no sabe dónde termina.